¡Viva la vida, nos sigue la fiesta, con las manos en la cintura! Hay que saber que requiere inversión de tiempo y de dinero. Así es. Totalmente. Y sobre todo, compañeros, si me dejan, bueno, venimos acá un ratito porque en nuestro bloque veterinaria con el Dr. Diego Dacac, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hola, Doc. Y el Dr. no vino solo, vino con su sobrinita favorita en todo el universo. ¡Lulú! Hola, Lulú. ¿Cómo estás, Amparo? Hola, Doc. Hoy nos acompañan Dona y Lucía. Hola, Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Martínez Dacac. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Dona es tu perrita? No, pero nos vas a enseñar cómo cuidarle. Sí. Bueno, es que no voy a tocar, mi amor, porque si no, no se te va a... tu mami no te va a poder escuchar en la tele. Bueno, Doc, ¿qué tenemos que saber? Mira, hoy vamos a hablar un poquitito sobre tenencia responsable, ¿sí? Sí. Hoy justamente vino Lucía porque ella estaba siendo mi ayudante últimamente para cuidarle a los cachorros. Te veo en tus videos, doctor, que está Lucía. Sí, justamente nos ayuda a nosotros tener siempre a un niño presente. ¿Para qué? Para que los cachorros puedan socializar con niños y con otras mascotas, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que una buena socialización de la mascota nos ayuda muchísimo para tener un perro que sea equilibrado y que no sea agresivo. Y que no sea agresivo, ¿sí? Casi, casi Donna llevó ya mi micrófono. Donna, vení acá, Donna. Ahí está. Le va a sonar a Peter Parker. Enseguida ya le va a hablar un bitercito. Nosotros tenemos que tener en cuenta, Amba, es que las mascotas, sobre todo, tienen que tener vacunas, una buena alimentación y mucho cuidado, ¿sí? Y mucho cuidado en el sentido de dedicarle tiempo, dedicarle espacio. O sea, no es que nosotros elegimos una mascota para que esté todo el día encerrada. Claro. Y otra cosa, Amba, que pasó esta semana es que tuvimos problemas con un perro de la calle que los dueños le sueltan y la mascota se fue y le mordió a uno de los gatos del barrio. Esperando. Que se llama Vato. Que se llama Vato, sí. Vato se llama. ¿Qué pasó, Lulu? Conta. Conta un poquito. Es que el perro que estaba cerca de mi casa le atacó a Gatito. Ah, ese. A un gatito callejero, ¿no? A un gatito callejero que realmente es el gato del barrio. Del barrio, que todos le conocen. Que todos le conocen, que todos le alimentan. Y generalmente son, o sea, es una raza de perros que realmente la raza no es tan importante porque cualquier perro puede ser agresivo tanto con personas como con animales y es que no tenemos justamente una buena socialización y lo dejamos en la calle. Doc, y ese tema también, ¿verdad? Nosotros como dueños, ¿verdad? De perritos o como papás de animales, también tenemos que cuidar hacia dónde se van. No porque son perros callejeros, ay, bueno, o un gatito que le muerda nomás y que nuestros perritos hagan lo que quieran. Claro. Y ahí tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado. O sea, ¿qué pasa? Hoy fue un gato, ponele. Porque a veces que dicen, ah, fue un gato, nomás no pasa nada. Podría haber sido una criatura. Podría haber sido otra persona también, ¿verdad? Entonces, sacarles a la calle sin cuidado es algo súper peligroso. Más si es un perro grande, un perro imponente. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que siempre sacarle justamente con pechera y collar, ¿sí? Sí sabemos que nuestro perro puede llegar a morder con bozal. O sea, yo veo, porque siempre le saco a caminar a Cala, al Parque Guazú o de repente a otro lugar donde permiten perros. Y hay perros que tienen bozal justamente, ¿por qué? Porque pueden llegar a ser agresivos o con niños o con otras mascotas. Entonces, siempre tenemos que tener nosotros cuidado con eso y conocerle ya a nuestro perro también. O sea, nosotros ya le vamos conociendo. Y como les digo, trabajar sobre todo cuando tenemos cachorros, de tener cachorros bien socializados. Entonces, es súper importante eso antes de llegar a tener un perro agresivo o un perro que pueda llegar a morder. Doc, vos que sos, bueno, Lulú te dice, tío, yo quiero tener guau que ella no tiene, porque sabemos que ustedes tienen mil millones de perritos. ¿Cuántos perritos tenemos? ¿Cuántos perritos tenemos, Lulú? Seis, creo. Dios mío, porque tu mamá también es una loca de los perritos igual que tu tío, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué pasa si Lulú guau no tiene ni un perro? Y te dice, tío, yo quiero tener. ¿Qué es lo primero que hay que enseñarle a Lulú para que sea responsable en tener una mascota? Primero, como padres, tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿tenemos patio o no tenemos patio? ¿Tenemos tiempo para sacarle a pasear o no? Ahí vamos a elegir o un perro chico o un perro grande. Y después de explicarle a los niños cuáles son las limitaciones que tienen. Por ejemplo, ¿qué no hay que hacer, Lulú, con los perritos? ¿Qué no hay que estirarle, por ejemplo? La oreja. La cola tampoco, ¿verdad? Cuando le tocamos siempre con cariño, le tenemos que dar de comer, sobre todo cuando son cachorros, tres veces al día. Ah, tres veces. Y le tenemos que dar su... Sí, tenemos que darle su balanceado, ¿sí? Claro. Y tenemos que sacarle también a caminar, o sea, es siempre importante el ejercicio. ¿Vos recomendás que los niños también salgan a hacer el paseo a los perros, doctor? Me encanta que los niños salgan a hacer el paseo. ¿Por qué? Porque el perro es como que se conecta con sus dueños, o sea, es sumamente importante salir a caminar, ¿sí? Porque por más de que, digamos, bueno, tenemos un patio grande, vamos a jugar con la pelota, no es lo mismo, a veces el perro se desestresa más cuando le sacamos a caminar, o sea, es como que baja su nivel de estrés. Es lo mismo que nosotros, y yo siempre digo esto, no es lo mismo caminar en una caminadora que salir a caminar, ¿por qué? Porque al salir vemos otras cosas, nos aireamos, y pasa lo mismo con las mascotas. Y con respecto a los niños y, por ejemplo, el momento de la comida, ¿viste que algunos quieren jugar cuando los perritos están durmiendo? ¿Vos sabés cuando están comiendo, Lulu? Tú, por ejemplo, cuando los perritos están comiendo, ¿verdad que no hay que hablarles ni hincharles? ¿No? ¿Verdad? Porque se pone nervioso. Y muchas veces ha habido problemas, doctor, que le muerden y eso a los niños. Mira, justamente hay que hablar mucho con los niños, que no tocar la comida o no molestar en el momento en el que están comiendo. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a volver agresivos. Ahora, cuando son cachorros, yo siempre uso mucho la técnica de empezar a enseñarle comando a los cachorros. Justamente antes ayer subí un videito de un comando, por ejemplo, que se siente y le doy un balanceado, o que pase la patita, le doy un balanceado. Entonces, el perro asocia también, que si yo le estoy dando de comer de la mano, es algo positivo, ¿sí? Entonces, hace poquito adoptamos otro perrito que nos regalaron. A ver, no te puedo llamar Tommy, que es un perrito bebé. Es un perrito. ¿Y quién le cuida? Yo y Mauri. Mauri también le cuida. Mauri es el hermanito de Lucía. ¿Y quién limpia su popó si hace popó? Yo limpie su pipí una vez. Ah, bueno, muy bien. Sí, ella realmente me ayuda bastante, porque también está dentro de la responsabilidad, dependiendo de la edad. Su hermanito, que es más chico, todavía no, pero Lucía sí ya me está ayudando también con el tema de la limpieza, tanto de la materia fecal como el pipí. Qué importante es eso, doctor. Siempre explicándole que nunca tiene que tocar de forma directa. Primero le ponemos un guantecito o una bolsa. ¿Cómo para qué? Para que no tenga contacto directo, pero es bueno que los niños también ya empiecen a tener responsabilidades, como para que sepan que realmente tener una mascota lleva su tiempo, ¿verdad? O sea, no es que yo quiero un perro, le toco un ratito y ya me voy a ver la tele. O sea, necesitamos realmente que los niños se comprometan con sus mascotas y que esto nos ayuda tanto a nosotros, los seres humanos, para socializar y estar más en contacto. Ahora que con la pandemia todavía no podemos irnos tanto a la guardería, no podemos salir tanto todavía. Entonces, las mascotas nos ayudan a tener ese contacto afectivo que nos falta un poco. Bueno, buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía, por venir. ¿Te gustó estar en la tele? ¿Sí? Ella quería verla a su tía Amparo desde esta mañana. ¡Ay, no, mi amor! Bueno, y también, doctor, recordarle a la gente dónde puede contactarte. Sí, estamos en las redes sociales como Veterinaria Diego Dakac o como Diego Dakac y el número de teléfono es 0984-39-5211. Bueno, también gracias a Donna, que estuvo jugando como una loca. Se portó muy bien. Viva la vida, persigue la fiesta, las manos en la cintura. Gracias. Gracias.